Hola amigos, son las 7 en punto de la tarde del 13 de septiembre de 2022 ahora están sonando las campanas de la SEU como podéis ver estamos en Monsanto ahí está el hotel, ahí están las puertas del castillo que se cierran después de las 7 de la tarde cuando cierran el castillo y aquí está donde termina, donde cambia el asfalto, el color del asfalto tenemos la marca que marca el 500, la serie de 500 si la empezamos desde abajo del todo, la rampa esta que vamos a hacer ahora porque ahora vamos a hacer 10 series de 400 en la rampa del Monsanto que la vais a ver ahora de bajada, ahí terminará y nosotros la empezaremos en el 100 bien, nos vamos para abajo, nos vamos para abajo y la vais viendo, como veis estos primeros o últimos si subimos 100 metros son los más empinados de toda la subida al castillo ¿vale? de esta subida al castillo que continúa por ahí y va haciendo zig zag, que un día os la enseñaré toda y la grabaré con la cámara esta haciendo series desde abajo desde abajo o en un rodaje que hagamos que subiremos el castillo ¿vale? pues bueno, lo que os diga, estos 100 metros de la puerta del Monsanto son los más duros de toda la subida al castillo y aquí es donde vamos a entrenar estos próximos 5 semanas que quedan hasta el 16 de octubre ¿vale? 5 semanas o 4 semanas, no lo sé exactamente pero aquí vamos a hacer por lo menos hoy y 3 días y 2 veces más rampas ¿vale? hoy y 2 veces más haremos aquí el entrenamiento este de rampas haremos unas de 500 dentro de un par de semanas hoy de 400, hoy 10 por 400 ¿vale? empezando del 100 y terminando en el 500 y las próximas serán del 0 al 500 y también haremos algunos entrenamientos de ritmo que acabarán aquí subiendo toda la subida desde abajo desde la plaza del Españoleto desde la farmacia de Montenegro que es donde empieza realmente lo más duro de esta subida y bueno, pues ¿qué consisten estas series? pues nos vamos a poner a un 80-85% del máximo que podamos ir son series de semicalidad como ya sabéis, las que hacemos los martes, las que hacemos entre semana se diferencian de las series de el sábado desde que son un poco más cortas estas van a ser 4 kilómetros 10 por 400 y 4 para abajo que vamos soltando, al final acumulamos 8 kilómetros más 2 que hemos tardado viniendo calentando más 2 que haremos soltando piernas pues al final nos hará un entrenamiento de unos 12 kilómetros que es lo que vamos a hacer hoy ¿vale? aquí tenemos San Josep y bueno, pues ahora nos iremos para abajo nos iremos para abajo y nos vamos a donde empieza la serie ¿vale? hola, hasta luego bueno, ahí tenéis todo el castillo que ya podéis ver que lo habéis visto otras veces y lo volveremos a ver en otros entrenamientos vamos a ponernos la cámara en la cabeza y nos vamos al 100 y en el 100 empezaremos la serie ¿vale? bueno, como veis, la rampa que ha empezado o termina allí con mucha inclinación estos dos últimos 200 metros finales son los más empinados a partir del 300 que está aquí esto ya es más suave ¿vale? esto ya es más llevadero más velocidad los últimos 200 metros sobre todo los últimos 100 son donde trabajamos la potencia máxima y donde trabajamos la máxima intensidad y estos primeros 200 metros que cogemos en el 100 pues son los que un poco es velocidad resistencia con un poco resistencia entonces dependiendo de lo que busquemos en el entrenamiento dependiendo de lo que busquemos más potencia más resistencia más velocidad más pues trabajamos unas series u otras en una distancia u otra ahora como ya hicimos hace unas semanas y aquí os dejo el enlace las de 300 ahora vamos a hacer de 400 y luego dentro de un par de semanas haremos las de 500 y así completamos todo el serial de estas series de rampa de Monsant en la preparación de la Puchal Castell como ya os he dicho el día 16 de octubre bueno vamos a ponernos al inicio de la serie y a ver si se puede grabar entera y no se ha sobrecalentado la cámara ¿vale? y me la graba entera desde abajo la mantengo con la mano para que no haya mucho vaivén ya que estamos bajando y si no saltaría mucho la cámara esta bueno aquí aquí tengo yo el 100 ¿vale? la marca 100 y aquí empezamos la primera serie para arriba la primera como siempre digo es de calentamiento aunque también cuenta porque ya estamos sufriendo hay que ir regulando las fuerzas porque aún quedan nueve series más y no es plan de en la primera tirarlo todo por el aire series siempre se han de hacer progresivas las primeras las más lentas luego estabilizar el ritmo y las últimas las más rápidas y no se puede hablar mientras hacen series aquí se trabaja lo más duro me imagino día en la carrera lo más duro pero es la 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 1, 44 hemos llegado a 140 y tantas pulsaciones ahora bajamos recuperando tardamos dos minutos y algo en bajarla y luego otra vez para arriba y así hasta completar 10 y luego nos vemos para hacer las conclusiones del entrenamiento vamos a meter caña entrenamiento terminado al final hemos hecho 11 series de 400 y ahora voy a explicar un poquito cómo ha ido el entrenamiento hemos comenzado haciéndolas a 1,40 la primera 1,40 1,40 1,37 1,37 íbamos a ese ritmo 1,37 1,38 y de repente ha aparecido un ciclista subiendo la rampa esta que estamos haciendo me ha adelantado nada más empezar y me he picado me he picado con él y entonces he hecho esa serie que he llegado antes que él al 400 la he hecho en 1,33 lo he dado todo he ido al 100% para ganarle la rampa esta y entonces ¿qué ha pasado? que después de haberla hecho esa serie a 1,33 se me han bloqueado un poco las piernas me he llenado de ácido láctico y luego todas las otras series las he hecho en 1,40 en 1,40 ¿qué quiere decir esto? que esto no hay que hacerlo esto no hay que hacerlo no hay que picarse nunca en un entrenamiento hay que hacer los entrenamientos bien estaba haciendo a 1,37 1,38 íbamos bien a ese ritmo íbamos bien a ese ritmo no hacía falta picarse ¡Gracias! Gracias por ver el video.